¿Qué tal chicos? Muy buenos días entre todos ustedes. Hoy, 3 de marzo, a las 9 de la noche, Soda Estéreo se presentará en el Estado Nacional de Lima, donde van a evocar y recordar todo lo que pasó Soda Estéreo en Latinoamérica. Con 15 invitados, algunos van a cantar en físico, otros en virtual. Pero tenemos lo más importante, y es que vamos a ver a los 3 miembros de Soda Estéreo tocar por última vez con las imágenes de Gustavo. Los que tuvieron el lujo de estar en Colombia, se han dado cuenta de lo que estoy hablando. Y bueno, es esencial ver esa fiesta, ver esa fiesta, porque Soda Estéreo marcó un antes y un después acá en Latinoamérica y nos dejó grandes canciones que hay que recordar. Y bueno, hoy Perú no es la excepción, porque vamos a volver a disfrutar de esos acontecimientos que marcaron la historia del Perú en Latinoamérica en el 86, en el 87, en el 95, y sobre todo la gira del 2007, donde tocaron dos veces el Estado Nacional de Lima. Así que celebremos a lo grande, lo mejor de Soda Estéreo, que hoy está de fiesta en Perú, van a hacer su show, vamos a poder cantar esas grandes canciones. Y los que no van a tener la oportunidad de compartir el estadio y ver estar ahí, van a tener el lujo de compartir las transmisiones audiovisuales en las redes sociales. Chicos, nos estamos viendo. Cuídense, como dirá Gustavo Cerati, y la fiesta no termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!